Música Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una norión Vivir así es por el amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es por el amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una norión Vivir así es por el amor Vivir así es por el amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es por el amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es por el amor Y por amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Y por amor no quiero más vida que su vida Vivir así es por el amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía ¡Epa! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Vivir así es por el amor Vivir así es morir de amor, para todos ustedes venga Bravo, bravo ese aplauso que ritmazo de veras sensacional simplemente sensacional felicidades muchas gracias maestro que bien acomodadas las voces aquí de verdad exactamente ya hasta ni quería pasar estaba bailando por allá atrás y déjame decirte que voces, música excelentemente ensambladas y música muy muy selecta pero con mucho ritmo con el toque de vocalis band verdad eso es lo principal y bueno que es lo que queremos saber más de vocalis band mi querido Orlando, pues queremos saber si hay proyectos, si tienen proyectos futuros, que hay para proyectos maestra la maestra, la encargada ok bueno pues somos una banda muy joven todavía bueno porque somos jóvenes no tiene poco que nos formamos pero aún así estamos todavía adquiriendo experiencia como grupo cada quien tiene sus proyectos diferentes verdad pero como grupo pues estamos disponibles a todo tipo de música estamos abiertos más bien dicho nos queremos abrir tanto como oldies en español en inglés como este lo actual este todos los ritmos como ahorita vieron y pues tenemos todavía más sorpresas por ahí estamos para para todo tipo de eventos igual y este y pues aquí estamos disponible para todo el público ok y que más Marlene disponible para todo el público eh ya escucharon están allá en casita así que ya ya por aquí tienen redes sociales y números de contacto aquí de Vocalis Band ya saben están a su disposición y bueno qué es lo que ya hay ya hay en puerta ya ahorita ya en donde se van a presentar qué es lo que lo que tienen ya así como que mañana pues bueno estuvimos un tiempo tocando este algo de rock tanto inglés y como el rock en tu idioma y pues ahorita estamos disponibles para para música versátil también en los eventos sociales estamos con precisamente con oldies con algo versátil con jazz también estamos intentando hacer ahí nuestros pininos en el jazz y pues este queremos mezclar también estamos como algunos de nosotros nos dediquemos a la música clásica queremos hacer esa mezcla de rock clásico y toda toda esta cuestión y pues ahorita por el momento pues estamos aquí para para ustedes no hay ahorita algo algo este para Semana Santa sí 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 claro probablemente ya ya estaremos ya tendrán que estar ahí al tanto en las redes sociales ahorita no traigo algo 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 concreto no lo recuerdo perdón me ponen nervioso las cámaras pero ahí en redes sociales claro que sí vamos a estar este mantenernos al tanto de todo lo todo lo que hacemos y también están apareciendo aquí sus números de contacto y su Facebook aquí en la pantalla para que usted tiene una cena elegante una cena de lujo qué bárbaro qué mejor que estas voces tan tan bien ensambladas y estos músicos excelentes esto es para sus fiestas señoras señores y bien qué tema nos van a presentar ahora bueno el siguiente tema se llama Can't Take My Eyes Of You y pues espero les guste mucho esto dice así algo de Frankie Valli ok también se vale bailar ¿eh? ¿por qué no? los dejamos con vocalis band ¡Gracias! You're just too good to be true, can't take my eyes off you, you'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much, at all as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes off you, but on the way I'll stay, there's nothing else to compare, the sound of you leaves me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real, don't you're just too good to be true, can't take my eyes off you. You're just too good to be true, can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much, at all as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes off you. I love you baby. I need be fine or bright, I need you baby. I'm on a lonely night, I love you baby. Just see me when I say, oh pretty baby. Don't break me down or pray, don't break me down or pray. You're pretty baby. Don't let I hold you a snake and let me love you. Baby, let me love you. You're just too good to be true, you're just too good to be true. You're just too good to be true, you're just too good to be true.